Descargue la aplicación eBridge Print & Capture de Google Play. Nota, su dispositivo móvil deberá estar conectado mediante Wi-Fi a la misma red que el sistema estudio de Toshiba. Una vez completada la instalación, abra la aplicación en su dispositivo Android pulsando el ícono de eBridge Print & Capture. Pulse Images, Imágenes, en la sección Print, Imprimir, del menú de la aplicación. Cuando se le solicite, permita que la aplicación eBridge Print & Capture acceda a sus fotos. Seleccione la foto que desea imprimir. La primera vez que use la aplicación para imprimir, el dispositivo intentará ubicar el sistema estudio de Toshiba en la red Wi-Fi. Si no se detecta ningún dispositivo, pulse No Devices Selected, Click to Discover. No hay dispositivos seleccionados, haga clic para detectarlos. Puede introducir la dirección IP manualmente. Para introducir manualmente la dirección IP de su sistema, pulse la pestaña Wi-Fi próxima a la parte superior de la pantalla. Pulse Manual en la parte inferior de la aplicación. Introduzca la dirección IP o nombre de host completo de su sistema y luego pulse el botón Verificación. Haga los cambios que desee en la configuración de impresión, como número de copias, modo de color, modo de impresión, tipo y tamaño del papel o ahorro de tóner. Luego pulse el ícono Imprimir para imprimir la foto. El trabajo de impresión se enviará al sistema Toshiba mediante Wi-Fi. Permanezca en esta pantalla hasta que se haya completado la transmisión de datos y luego retire el documento impreso.